Hola, hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, gracias por su paciencia, viene como que un minutito más tarde de lo usual, pero es que estaba dando unas indicaciones en la clase anterior, así que, gracias por su puntualidad. Por lo que vamos a empezar, vamos a ver, vamos a ver si según el resto, espero que sí, ¿verdad? Porque somos muy poquitos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Así que, mientras le comparto pantalla, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo su día? Ok, tal vez estuvo bien y espero que haya estado de maravilla, ¿verdad? Que haya estado muy, muy bien. Entonces, we are going to start with today's class because we don't have the time enough. No tenemos suficiente tiempo para perderlo, ¿verdad? Pero vamos a empezar. Ok, welcome guys. Y pues acá tenemos un pequeño warm-up activity. Este warm-up activity esperaría, pues que según al menos, al menos una persona más. Quiero ver, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, pues no, sí estamos. Sí, habemos cinco personas que podemos participar en ese warm-up activity. ¿Y de qué consiste? Consiste, oops, sorry, consiste en un juego de memorizar, un memory game. And it is about prepositions of place. Tenemos dos puntitos para este warm-up. Tenemos el juego de memorizar y tenemos esta otra que dice mention, mention the prepositions of place you remembered from the previous class. Vamos a hacer primero el de memory game. Les voy a compartir pantalla. Así que podemos hacerlo y pues podemos participar. Ok, let me see. Can you see my screen? Do you see my screen? ¿Pueden ver esta pantalla? Yes, you can. Very good. Thank you. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este memory game consiste en, puedes memorizar, darle vuelta a las tarjetitas y memorizar dónde está cada una de ellas. Lo que vamos a hacer es hacer un match. We're going to match the word with the image. Vamos a hacer, vamos a conectar la imagen y la palabra. That's what we're going to do. Así que vamos a empezar. En este caso, I will need your participation in order to give me two numbers. Voy a necesitar su participación. Que usted me brinde dos números. Así le podemos dar vuelta a las tarjetitas tratando de buscar la pareja, ¿verdad? So, that's what we're going to do. We're going to start. And who wants to help me? ¿Quién quiere empezar? Dándome dos números. Del uno al doce. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? I think some of you were... ¿Puedo ver que alguien estaba hablando? One and eight. Very good. One and eight. Then we have... No. Okay. Very good. Nice try. Vamos a tratar de recordar, ¿verdad? A los que le vamos dando vueltas, los vamos a tratar de recordar. So, we are going to match. Someone else? ¿Alguien más? Give me two numbers. Two and nine. Two? Three. Three. Sorry. Okay. Three and nine. No. No. No yet. Okay. Very good. What about Maribel? Can you give me two numbers? ¿Puedes darme dos números? El dos y once. Number two and eleven, right? No. Nice try. Very good. Okay. Try two. Nine and eleven. Okay. Nine and eleven. Very good. Ahí tenemos la primera. Excelente. Thank you, Miss Ayla. Ahí tenemos la primera que es between. Between. En medio de dos objetos, ¿verdad? Between. Tenemos acá. Okay. Someone else? ¿Alguien más que quiera participar? Nada más voy a dar dos numeritos y le vamos a dar vuelta. Okay. Someone? Eight and six. Vamos a ver. Eight and six. No. Okay. Nice try, Miss Ayla. Okay. Thank you. What about you, Isidro? Can you help me? Can you give me two numbers? Okay. I can hear you. I think. What if you turn your microphone on? Okay. Very good. Seis y dos. Three and two. No. Very good. Gracias, gracias. Thank you. Nice try. Vamos a seguir intentando. What about you, Gerson? Can you give me two numbers? ¿Me puede dar dos números? Number three and number seven. Number three and seven. No. Thank you. Nice try. Let me see. Mayra, can you give me two numbers? One and four. One and four. Very good. That was very good. Ahí la tenemos. Tenemos on, que es sobre, ¿verdad? Sobre encima de. Very good. Thank you. Let me see someone else. Marisol. Marisol, can you give me two numbers? ¿Me puede dar dos números? De los que están acá. Yes, teacher, it is six. Six. And? And ten. And ten. Let's try. No. Nice try. Nice try. Thank you. Okay. Let me see who someone else. Okay. What about you one more time, Isabel? Can you give me one? Yes, can you repeat? Twelve. Twelve. Three. And three. No. Nice try. Very good. Okay. Let's try one more time. Maribel, can you give me two numbers one more time? ¿Puedes dar dos números una vez más? Seven, night. Seven, and can you repeat? And eight. Night. Okay. Night. Sorry. Okay. Don't worry. Eight. No. We're close. Try to remember. Okay. Try to remember. Okay. Let me see one more time. Isidro, can you help me one more time? ¿Me puedes ayudar una vez más? Two numbers? Yes. Two and seven. Seven and seven. Very good. Then we have under. Debajo, ¿verdad? Under. Very, very good. Let me see. Okay. Mayra, Elizabeth. Okay. We have two Mayras, Elizabeth. Okay. Mayra, Elizabeth, Corvera. Can you give me two numbers? ¿Me puedes dar dos números? Allá estaba en school, amados. Okay. Es el objetivo del gobierno de Israel aún es iniciada la guerra. Three and six. Amados. El embajador. Can you repeat one more time? Three. Three. Six. Okay. Very, very good. Ahí tenemos. Next two. Junto a. Very good. Let me try with Mayra, Elizabeth, pero con Mayra, let me see. I think I'm confused. Just let me see. Vamos a ver. Okay. Mayra, Elizabeth, perdomo. Can you help me? Can you give me two numbers? Five? Yes. Yes. In. 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 Eight. Okay. Okay. Very good. In. No. Nice try, Mayra. Thank you so much. Let me see someone else. Alguien que quiera colaborar. Anyone? Five and twelve. Five and twelve. No. No. We see. Ten. Five and ten. Very good. Y ahí lo tenemos, guys. Tenemos on, under, behind, next to, between. Y por acá tenemos lo último, ¿verdad? In. Very, very good, guys. Estuvo muy, muy bien. Parece que sí podemos, sí tenemos buena memoria, ¿verdad? Thank you so much. Y si se fijaron, son algunas preposiciones muy comunes. No son como las preposiciones que estuvimos viendo ayer. Pero estas son de las más comunes que podemos utilizar, ¿verdad? Okay. La otra pregunta, the other question says. Esta otra pregunta dice. Porque todavía estamos en el warm up, ¿verdad? Ya les muestro mi pantalla. Okay. Ahí como pueden ver, acá abajo dice, ya jugamos el memory game. Y acá dice, mention the prepositions of place you remember from the previous class. Mencione las preposiciones del lugar que recuerda de la clase anterior. Do you remember? ¿Se acuerdan de alguna? De alguna preposición que ustedes hayan, que recuerden más que las otras, ¿verdad? What do you think on? On. Sobre, ¿verdad? Pero les dije que era. Yes. Cuando tocaba el objeto, ¿verdad? Cuando tocaba el objeto. Tenemos on. To. También to. Esa fue. Over. What else, guys? ¿Cuál otra? From. From. Very good. Out. Of. Yes, of. What else? Into o into. No recuerdo cómo se pronunciaba. Very good. Se pronuncia into. 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 Okay. Yes, we have into. Do you remember above? Across. Across. Very good. Beside. Beside. Yes. Very good. Chao. Chao. Yes. Through, right? Through. Yes. It's like an U. Como una U. Through. Through. Okay. Yes. Very good. Fantastic. Yes. 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 That was very helpful for us to try to remember, to practice and to have a feedback of each of the topics so we are going to continue with the topic for today and here we have the topic it is asking and giving directions asking and giving directions from the section number three you can miss it tenemos preguntar preguntando y dando direcciones that's the topic preguntando y dando direcciones so why do we need prepositions of place para que necesitamos las preposiciones de lugar when we are talking when we are asking and giving directions por cuando damos y preguntamos sobre las direcciones porque because prepositions of place help us to identify the location of an object nos ayudan a identificar la ubicación y también it help us to specify the correct position of the place nos ayuda a especificar la posición específicamente así como es especificar pero correctamente la posición del lugar verdad o de los objetos en este caso vamos a hablar de lugares porque vamos a dar direcciones por ejemplo cruce por acá y camines arriba así so we are going to start with the lesson objectives we have the lesson objectives and it says by the end of this class you will learn prepositions of place in order to give directions additionally you will practice a conversation which illustrate how this topic is used in a real life setting by the end of this class you will learn how to ask for and give directions additionally you will practice a conversation to illustrate how this topic is used in a real life setting ahí tenemos los objetivos que prácticamente dice que vamos a aprender a dar direcciones y a preguntar por ellas también utilizando las preposiciones del lugar so here we have prepositions of place to give directions las preposiciones del lugar para dar direcciones and here we have the prepositions of place are placed after the main verb which is usually the verb to be el verbo to be in any of the past present or future tenses in both of its simple and compound forms esta fue la la definición de ayer verdad nada más que siempre me parece muy bien traerla otra vez ya que seguimos en lo de las preposiciones verdad y dice que las preposiciones del lugar se colocan después del verbo principal y el cual usualmente es el verbo to be el verbo to be es el verbo principal verdad entonces en cualquiera es en el pasado en el presente o en el futuro y esto es nos ayuda pues a ubicar los objetos o los lugares so here we have aquí tenemos una vez más el cuadrito ok acá tenemos este cuadrito verdad esto se trata de lo que les mostré ayer que ayer no lo vimos más que todo en general we we started the topic in general lo vimos en general porque porque vimos como que la diferencia entre cada preposición verdad en este caso vamos a aplicarlas vamos a utilizarlas pueden ver acá está el cuadrito de ayer que dice the department store is on main street el la tienda o la la tienda de utilidad está en la calle principal está sobre la calle principal y dice it's on the corner of main and first está en la esquina de la de la calle principal y de la primera avenida está en la esquina it's across from the park está al cruzar el parque verdad está al cruzar el parque and it says uh it's it's next to the bank está junto al banco verdad aquí está el department store y aquí está el banco el banco and it says the bank is between the department store and the restaurant acá lo tenemos en medio verdad so that's how we can uh use the prepositions of place in order to give directions to uh with the purpose of uh showing or indicate uh the position of a place or the specific location verdad so here we have an image acá tenemos una imagen cómo podemos utilizarlo cómo podemos decir bueno esta imagen la vamos a ver aquí nada más y luego vamos a regresar a ella vamos a regresar a ella porque necesito que aprendamos por ejemplo cosas básicas para dar la dirección so what do we have here tenemos estas señales que nos nos indican cuál es el movimiento what's the motion that we're going to apply regarding the direction cuál es el movimiento que vamos a hacer siguiendo la dirección verdad entonces acá tenemos uno de los más comunes tenemos seis ups sorry seis que nos ayudan a entender mejor por ejemplo si cruzar a la izquierda o la derecha o caminar recto vamos a estudiar cada uno and it says turn left tenemos turn left gire gire a la derecha a la izquierda sorry gire a la izquierda turn left gire a la izquierda acá tenemos lo contrario turn right gire a la derecha gire a la izquierda por si ustedes ustedes ya sabían verdad left es izquierda y right es derecha turn left turn right tenemos go straight on go straight on o también podemos decir go straight ahead go straight ahead cuando decimos go straight on quiere decir váyase recto váyase derecho váyase derecho o sea camine recto váyase recto puede decir go straight on pero cuando vamos a mencionar la calle verdad cuando decimos go straight on the main street váyase derecho en la calle principal o sea usted va a caminar recto tenemos go straight ahead lo decimos es como simplemente significa camine derecho camine recto por aquí tenemos go across the street go across the street tenemos vaya al cruce de la calle o sea o cruce la calle go across the street es como cruce la calle cruce la calle go across the street o vaya al cruce de la calle O sea, que se cruce de un lado a otro, ¿verdad? Tenemos on the corner o podemos decirlo también, on the corner of. On the corner of quiere decir en la esquina de. Pero si usted quiere decir simplemente en la esquina, va a decir on the corner. Quiere decir que algo está pues, así como está en la posición que está este cuadrito de acá que dice que él tiene la letra A. On the corner, en la esquina. Por ejemplo, the hospital is on the corner of Main Street. Así podemos decir. También tenemos go far as. Camine hasta, camine hasta. Y sería, por ejemplo, go far as the drugstore and then go straight ahead. Puede decir, camine hasta la farmacia y luego camine recto en la calle principal. Por ejemplo, camine derecho en la calle principal. Principal, sorry. Entonces, estas son una de las más comunes, así como las siguientes que tenemos. Pero quiero que ustedes pues aprendan a utilizarlas, ¿verdad? ¿Cómo utilizaríamos esta palabra de acá? ¿Cómo la utilizaríamos? Esas dos palabras. Turn left, esa expresión. ¿Cómo daría una dirección a usted? Dan, utilizando esta palabra. How would you say that? Si yo le pregunto, me invento, ¿verdad? Nos vamos a inventar. Y yo le pregunto, excuse me, do you know where is the restaurant? No, le voy a preguntar mejor de la estación de la policía, ¿verdad? Si yo le pregunto, excuse me, do you know where is the policy station? ¿Cómo me respondería usted? ¿Cómo me daría la dirección para yo llegar a la estación de policía? Ok, tell me, Misael. The policy station is on the left. Ok, very good. You can tell me. You can turn left on. You can turn left. You can turn left on, digamos que me dice Juan Carlos Street. La calle Juan Carlos. Digamos que así se llama la calle. You can turn left on Juan Carlos Street. And then, ¿cómo podemos utilizar? Digamos, vamos a crear una dirección. Podemos decir, you can, when you, por ejemplo, go straight ahead on Main Street. Si yo le digo, vayase derecho en la calle principal. Then, on the corner, en la esquina, yo le voy a decir, on the corner, turn left. Gire a la izquierda. And go as far as the drugstore. Que usted me diga, vaya y llegue hasta la farmacia. The policy station is next to the drugstore. Así. Estaría excelente, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Que vamos a saber utilizarlo, ¿verdad? Porque en la práctica es lo que vamos a hacer. Vamos a dar una dirección, ¿verdad? No vamos a utilizar muchas de esas expresiones. Entonces, acá tenemos las primeras. Tenemos turn left, turn right, go straight on o go straight ahead. Tenemos go across the street. Tenemos on the corner, go as far as. Ahora tenemos acá que estas pueden ser un poquito más difíciles. ¿Por qué? Porque ya estamos especificando mucho, ¿verdad? La dirección. No es lo mismo decir, mire, camina recto y cruce a la derecha, ¿verdad? A la derecha. No es lo mismo, ¿verdad? Porque en esta parte de acá nos está especificando distancia, ¿verdad? En este caso nos está especificando qué es lo que podemos ver. Es una forma muy fácil. De hecho, esta, déjenme saco el lapicito porque necesito, permítanme. Ok, let me see. Just something. Ok, don't worry. Vamos a hacerlo de esta manera, con el lapicito. Vamos a hacer. Vamos a ver. Tenemos go past the, esta de acá, que tenemos significa pase por, pase por. En este caso es una de las más fáciles. ¿Por qué? Porque podemos mencionar simplemente el lugar, ok. Si alguien le pregunta, ¿dónde está el centro comercial? Ok, puede go past the pet shop, puede pasar por la tienda de mascotas. Pase por la tienda de mascotas and turn left. Y gire a la izquierda, ¿verdad? Así podemos utilizar. Eso significa go past the, que va a pasar por cierto lugar. Go past the hospital, go past the bank, go past the mall y así. Pase por el restaurante, pase por el hospital, pase por el centro comercial, cruce a tal lado y ahí está, ¿verdad? También tenemos go along the street, go along the street, es como vaya o como prácticamente que finalice la calle, ¿verdad? Go along the street, go along the Juan Carlos street, como finalice o llegue hasta el final de la calle, llegue hasta el final de la calle Juan Carlos, digamos, Juan Carlos street. Ok, entonces, tenemos esta otra. Ok, let me show you. Tenemos go up the street, quiere decir camine, o sea, hacia arriba de la calle, camine, váyase por aquí arriba. Casi como lo decimos nosotros here in our country, decimos, sí, camine o agarre para arriba, camine hacia arriba. Eso significa go up the street, go up the street, camine hacia arriba. Y tenemos acá el contrario, ¿verdad? Que es go down the street, go down the street significa camine hacia abajo en la calle o baje, ¿verdad? Vaya hacia abajo, go down the street. Acá tenemos una que puede ser cuando tenemos tres, bueno, sí, creo que mayormente conocemos los lugares, ¿verdad? Y conocemos, por ejemplo, los atajos que podemos tomar, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos la primera esquina, la segunda esquina, la tercera y la cuarta, ¿verdad? Entonces, puede decir usted, ah, ok, usted se puede ir, take the first turning on the right, por ejemplo. El turning es como vuelta, como la primera vuelta. Tenemos, podemos decir esquina también, ¿verdad? Porque si se fijan, estas de acá son esquinas. Entonces, usted puede decir, you can take the first turning. También puede tomar el primer giro o puede decir, you can take the first in the corner. Puede tomar la primera esquina a la derecha, on the right. Take the first turning on the right. Usted puede decir, take the second turning on the right. Or, take the third turning on the right. Para utilizar corner puede ser lo mismo. Take the first corner on the right. Take the second corner on the right. And, take the third corner on the right. Lo mismo tenemos para el turning on the left. Tenemos lo mismo, la misma situación, como tome la primera vuelta a la primera esquina, a la izquierda. Aquí es a la derecha y aquí es a la izquierda. Take the first corner or turning on the left. Y así. Eso es lo que tenemos acá. Ah, entonces, ahora que ya conocemos estas dos, estas, quiero ver. Bueno, son, son bien poquitas. Tenemos seis, siete, ocho, nueve. Ok, sí, son bien poquitas, pero son unas que sí son muy comunes. Son de las más comunes. Son de las que usted puede necesitar más que todo, ¿verdad? Para dar una dirección más exacta. Entonces, hasta aquí, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No, cual. Very good. Ok, guys, yo sé, yo los puedo ver, que estamos como, estamos como cansaditos. Después del trabajo, ¿verdad? Y recibir clases, may be tiring. Siempre hagamos como una pausita, tomemos agüita para mantenernos despiertos, al menos hasta que termine, ¿verdad? Yo sé que estamos cansados. Yo los entiendo, porque yo también, ¿verdad? Pero vamos a tratar de finalizarlo con éxito. Entonces, tenemos por acá, expressions to ask for direction. Las expresiones para preguntar una dirección. Esto es muy importante porque, digamos, que usted por algún motivo viajó a un país inglés, donde hablan inglés. O sea, en los Estados Unidos, digamos, usted viajó y usted necesita preguntar por la dirección. Entonces, para eso necesitamos expresiones. Así le llamamos, expresiones para preguntar direcciones. Estas prácticamente son preguntas, ¿verdad? Pero están estructuradas de una forma que sea más fácil expresarla. Por ejemplo, tenemos la número uno. Tenemos acá la primera. How can I get to? Obviamente, primero va a decir, así como esta de acá, ¿verdad? Excuse me. O puede decir, how can I get to? Digamos que quiere decir, how can I get to the hospital? ¿Cómo llego al hospital? How can I get to the hospital? Es una manera de preguntar, ¿verdad? Tenemos la segunda. Where is the? Where is the? Por ejemplo, puede decir, where is the police station? ¿Dónde está la estación de policía? Where is the police station? Tenemos otra que dice, how far is the, from the, por ejemplo, puede ser, how far is the drugstore from the bank? ¿Qué tan lejos está la farmacia del banco? How far is the drugstore from the bank? O puede ser al revés, ¿verdad? How far is the bank from the drugstore? ¿Qué tan lejos está el banco de la farmacia? Así lo podemos utilizar. Tenemos, is there a restaurant? Por ejemplo, is there a restaurant around here? Acá como pueden ver, is there a restaurant around here? ¿Hay algún restaurante por aquí o alrededor de aquí? Esa es una pregunta también, ¿verdad? Y le pueden decir, yes, you can go straight ahead. Y así. Tenemos la otra pregunta que dice, could you tell me how to get to, could you tell me how to get to, puede ser, could you tell me how to get to the, how to get to the gas station? ¿Podrías decirme cómo llego a la gasolinera? Puede decir, could you tell me how to get to the gas station? Esa podría ser una. O puede decir, cualquiera de los lugares que usted necesite llegar, ¿verdad? Tenemos, how do I find, how do I find, cómo encuentro. Podemos utilizar, how do I find the post office, cómo encuentro la oficina postal o la oficina de correo. How do I find. Tenemos, what's the best way to, what's the best way to, cuál es la mejor forma de, podemos decir, what's the best way to get to the, to the school, what's the best way to get to the school, cuál es la mejor forma de llegar a la escuela, o cuál es el mejor camino para llegar a la escuela. Tenemos, excuse me, do you know where the, podemos decir, ¿qué podemos utilizar? Do you know where the amusement park is? Disculpe, ¿usted sabe dónde está el parque de atracciones? Do you know where the amusement park is? También podemos decir, is this the right way for, digamos, is this the right way for the church? Este es el camino correcto para la iglesia, o este es el camino correcto hacia la iglesia. Así lo podemos decir, is this the right way for the church? Y así, ahora bien, vamos a ver, just let me, ok, esta es for ask direction, asking for direction. Acá tenemos expressions to give direction, expresiones para dar direcciones, ¿verdad? Ya vimos la de preguntar y ahora vamos a ver la de dar. Entonces tenemos la primera, que es la que vimos, ¿verdad? Que son de las más comunes. Tenemos go straight ahead, váyase derecho, turn back, regrese. Ese es gire hacia atrás, puede decir, ¿verdad? Pero en realidad significa regrese, turn back, go back, regrese. Puede ser la otra también, turn left, turn left, gire a la izquierda, o turn right, gire a la derecha, ¿verdad? Cross, cross es para indicar, por ejemplo, cruce el camino, cruzase la calle, ahí está al otro lado, ¿verdad? Cross, cross the street, o así, cross the road. Podemos utilizar también, take the first, second road on the left or the right. Podemos decir, tome el primer camino a la izquierda, digamos. Take the first road on the left. Tome el primer camino hacia la izquierda. Podemos decir también, take the second road on the right. Tome el segundo camino a la derecha. Ahora bien, tenemos la otra que dice, it's on the left or it's on the right. Esto podemos, nos pregunten, disculpe, ¿dónde está el hospital? Ah, está a la derecha. Está aquí a la derecha. Podemos decir, it's on the left, está a la izquierda. O it's on the right, está a la derecha. Tenemos, go past. Go past significa pasar por, pasar por. Go past the mall, pase por el centro comercial. Obviamente ahí nos indica algo más específico, ¿verdad? Entonces, eso significa pase por. Tenemos, the easiest way is to, la forma más fácil. Digamos que usted va a dar una dirección. The easiest way to is to, puede decir, go straight, go straight ahead and turn left. Digamos que la mejor forma de llegar es, o el mejor camino es, que camine derecho y en la primera avenida cruce a la derecha, ¿verdad? Así, the easiest way is to, go straight ahead on Main Street and turn right on the first corner. Así podemos utilizarlo. Así podemos expresarlo, ¿verdad? También podemos decir, the best way is to, the best way, porque este es el camino más fácil. Y este es el mejor camino, la mejor forma. Esta es la forma más fácil, ¿verdad? Pueda que no sea la mejor, pero es la más fácil. Y tenemos, es la mejor forma. Es la mejor forma. Tenemos, it's on the corner. It's on the corner. Está en la esquina. Usted puede decir, it's on the corner of the Main Street and the First Avenue. Está en la esquina de la calle principal y la primera avenida. Eso sí es bien específico, ¿verdad? Entonces tenemos, it's in the middle of the block. Block, it's in the middle of the block. Está en medio de la cuadra. Block significa cuadra. Block. Está en medio de la cuadra. Y ahí es muy fácil, pues, de dar, si alguien nos da ese tipo de direcciones, ¿verdad? Hasta aquí, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Anything? Ok, parece que no hay preguntas, ¿verdad? Ok, acá tenemos unos ejemplos. Excuse me, where is the school? Acá siempre vamos a, cada vez que pidamos una dirección, vamos a decir, excuse me, porque significa disculpe, ¿verdad? Obviamente, it is about manners. Esto se trata de modales, pero siempre es importante, pues, decir esa frase al principio. Excuse me, where is the school? Disculpe, ¿dónde está la escuela? Y la respuesta puede ser, it is across from the police office. Está al cruzar la oficina policial. Este es otro ejemplo. Excuse me, could you tell me where, could you tell me where the nearest bank is, please? Disculpe, ¿podría decirme dónde está el banco más cercano, por favor? Ok, y acá está una más compleja, ¿verdad? Le dice, walk to blocks and turn left. At the bookstore. Camine dos cuadras y gire a la izquierda en la librería. At the bookstore. The bank will be across the street. El banco va a estar al cruzar la calle next to the post office, junto a la oficina postal. Así sería una muy, muy definida y es la que nosotros vamos a utilizar en nuestra práctica, ¿verdad? Así que pay attention to this. Estos son ejemplos y pues podemos tomar la estructura que está aquí, la podemos utilizar también para crear nuestra propia, nuestras propias oraciones o nuestra propia dirección, ¿verdad? Ok, now it's your turn. Lo que lo vamos a hacer es, esto es al final, esto va a ser de la práctica. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un knowledge check, un knowledge check de esta imagen que ustedes pueden ver acá. Esta imagen está acá en la plataforma, así que vamos a hacer ese knowledge check juntos. Recuerde que usted siempre tiene que hacer pues en su plataforma, en su, con su usuario, ¿verdad? Vamos, solamente les comparto pantalla, permítanme. Vamos a ver. Let me check. Ok, acá tenemos, creo que es este. No. Ok, este no, 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 permítanme. Ok, don't worry guys, este no es de este curso. Vamos a ver, vamos a buscar el que corresponde y pues tenemos acá el, you can miss it. Este ya lo hicimos, just prepositions in place. Ok, vamos a ver este primero. Vamos a ver primero el videíto. Ah, no, sorry, no es este, no es este. Este fue el que vimos, ¿verdad? Este es. Vamos a escucharlo y vamos a hacer el knowledge check después de eso. So, I'm going to play. ¿Ven esa pantalla? ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden ver esa pantalla? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar este video y then we're going to complete the knowledge check, ok? Hi, everyone. In this class, you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry. I don't think so. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Let's talk about the preposition on the corner of the corner of the department store. The movie theater is on the corner of Main and First Avenue. Now, let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and Second Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now, it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus's gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. post office? Where is Second Avenue bookstore? Where is Stamps drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, guys. Very, very good. As you can see there, we have further explanation. Tenemos una explicación, un poquito más. Bueno, prácticamente es lo que yo les estaba explicando, pero yo quise, siempre es importante revisar los recursos que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Ese material de apoyo. Entonces, si se fijaron una actividad que al final prácticamente esto es lo que vamos a hacer para la práctica, pero se los explico cuando terminemos ya de este Knowledge Check y vamos a hacer lo de la práctica later. Lo vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, así you can see here, here we have the map, el mapa que yo les mostraba en la diapositiva. Pay attention carefully to the map. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar este audio y vamos a completar el Knowledge Check. Acuérdese que ese Knowledge Check usted lo tiene que hacer en su plataforma. Aquí lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Así que le va a servir mucho. Voy a reproducir el audio y vamos a estar como pendientes de la imagen. Lo que sí es que les voy a reproducir el audio. No lo voy a pausar porque usualmente se pone muy, muy lento. Así que lo voy a hacer así. Vamos a ir de corrido y vamos a responder todas esas preguntas. Así que tenemos por acá. Acá tenemos el examen y de ahí. Tell me. I have a question. El examen de middle term es necesario tenerlo listo esta semana, ¿verdad? Es que me acabo de incorporar porque acabo de salir de trabajar. Hey, Katia. Thank you so much. Very, very good. Eso sí lo vamos a hacer. Tiene que ser para esta semana. Es más, bueno, como les digo, tiene que ser antes del viernes. Quiere decir que tenemos pues el resto de esta noche y tenemos hasta mañana para completar la sección número 3 y el midterm. Tenemos hasta ahí, ¿verdad? Para completar esas dos. Esas dos son las que se piden para esta semana. Incluso les llegan los recordatorios por ahí de que siempre estén pues al día con las plataformas y eso. Si se fijan ahora es un poquito más exigente que lo como lo era antes, ¿verdad? Por lo que se les pide que pues tengan listo ya para mañana jueves la sección número 3 y el midterm. Así que así, Katia, lo vamos a entregar esta semana. ¿Se acuerdan que al final siempre tenemos el final exam? Ese es otro. Ese es de todo el módulo. Este midterm es solamente de lo que hemos visto hasta hoy, ¿verdad? Así que sí. So we are going to continue. Vamos a continuar y vamos a completar este, ¿verdad? Vamos a escuchar el audio y vamos a fijarnos en la imagen también. Ups. Se lo voy a reproducir acá. So we won't have any problem. Page 89, exercise 6, listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One, two, three. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's Department Store. Two. Is it near Maria's Restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay. Thank you very much. Three. Where is it? Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's Coffee Shop. Okay. Thanks. Okay, guys. There we have. Ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a responder las preguntas de hacia dónde iban ellos. Tal vez cuando vemos el mapa, it may be confusing because it goes faster than we can see the map, ¿verdad? Va mucho más rápido de lo que podemos ver el mapa, pero acá tenemos los lugares. Tenemos Gus Gas Station. Tenemos Doctor's Hospital. Tenemos U.S. Post Office. Tenemos 2nd Avenue Book Store. Tenemos acá Lufth's Department Store. Tenemos Citibank. Tenemos Maria's Restaurant. Tenemos Davis Drug Store. Tenemos B&J Supermarket. Tenemos Favorite Shoes. Tenemos Regency Movie Theater. Y pues ahí las tenemos, ¿verdad? Tenemos las avenidas. 1st Avenue, 2nd Avenue. Center Street. And Main Street. También tenemos una calle que se llama Park Street. Entonces, guys. Do you remember lo que dijeron al principio? Where are they going? Las primeras personas in the audio. Where are they going? Do you remember? ¿Hacia dónde van? The bank? Yes, the bank. Are you sure? Are you sure they go to the bank? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, great. Ahí tenemos the bank. 2nd one. Where are they going? Where are they going? Let's go to the bank. Las segundas personas in the bank. Where are they going? David's the rock star. David's the rock star. Are you sure? Okay. 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 David's the rock star. Okay. Where are they going? Las terceras personas. Are they going to the bank? Are they going to the bank? Or are they going to Maria's restaurant? Maria's restaurant. Maria's restaurant. Maria's restaurant. Very good. Okay. Number four. The last one. Where are they going? Las personas. Las cuartas personas. ¿A dónde van? Where are they going? Favorite shoes. Go favorite shoes. Okay. We're going to check. Vamos a revisarlas. A ver si estamos correctos. Very good, guys. Exactly. Veo que sí son muy buenos. Paying attention. Tienen buen listening. You have a good listening skill. Okay. Entonces, ahí tenemos las respuestas de este knowledge check. O sea, a ustedes ahora se les va a hacer mucho más fácil responderlo. Así que recuerden que usted lo tiene que hacer en el chat. Very good, guys. Now, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Les voy a compartirlo un día. Ya hicimos esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver esta imagen de acá. Tenemos la imagen de acá, ¿verdad? Vamos a preguntar. Oops, sorry, sorry. Vamos a preguntar dónde están cualquiera de las cosas que usted quiera saber. Digamos que usted quiere saber. Can you, could you, excuse me? Y vamos a utilizar una de las expresiones, ¿verdad? Esta es una expresión para preguntar. Usted va a decir, excuse me, where is the doctor's hospital? Digamos. Y usted va a decir, ok, está en la calle en Center Street. You can, puede decir, digamos que usted está en cualquier punto. Aquí va a ser de selección. Va a colocarse en cualquier punto. Digamos que aquí, en esta calle, es su punto de referencia. Ahí va a estar usted. Y usted genera la pregunta. Excuse me, where is the doctor's hospital? Y usted la va a responder y va a colocar, go straight ahead on first avenue, camine en la primera avenida, turn right, gire a la derecha, and there is the hospital. Y ahí está el hospital. Así vamos a utilizarlo. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear? Prácticamente vamos a hacer una pregunta de las que están aquí. Solamente que usted le va a colocar qué es lo que quiere. Digamos que usted quiere doctor's hospital. Usted puede decir, excuse me, how can I get to doctor's hospital? Y aquí está una manera de responder. Go straight ahead on first avenue. Esa podría ser una y estaría bien. Si me dice, vaya, camine recto en la primera avenida. Esa es una dirección. Y eso es lo que quiero que hagan. Recuerden que acá tenemos primera avenida, segunda avenida, la calle del centro, la calle principal y la calle del parque. Eso es lo que tenemos. Is it clear what are we going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Solamente vamos a hacer una pregunta y vamos a responderla. Yes, it's clear. Ok, very good. Do you have any questions? ¿Tienen alguna otra pregunta? Eso recuerden que es para su práctica, ¿verdad? Les va a ayudar mucho. Y por acá les dejo una caja de vocabulario. Calle, street, avenida, avenue, boulevard, boulevard, plaza, square, carretera, road, ruta, es route, crossroad, cruce de caminos, highway, es autopista, main street, calle principal, main road, carretera principal. Entonces ahí lo tenemos y eso es lo que vamos a hacer como práctica. Do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta ya sea del contenido o ya sea de la práctica de lo que vamos a hacer? Ok, en este caso igual les voy a hacer un ejemplo en WhatsApp de cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos que es mi ejemplo y de ahí pueden tomar ejemplo ustedes también, ¿verdad? Por si estamos confundidos. Así que no se preocupen. El punto es que vamos a revisar esta imagen y vamos a ubicarnos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en el banco y yo digo que yo quiero ir al doctor hospital, ok. Ok, walk, puede decir, walk on, camine en la calle principal, cruce, turn, aquí sería, ¿verdad? Turn right, cruce a la derecha en la primera avenida, go straight ahead, camine derecho, and then turn right, cruce a la derecha, ¿verdad? Y ahí está el doctor hospital, así. De igual forma yo les voy a mandar el ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Don't worry, guys. Así que ahí lo tenemos. No sé si les parece que les mande otra vez la diapositiva. No sé si les es útil. Pero si no, pues no hay problema, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces yo se las voy a mandar. Así que eso sería todo por la clase de hoy, guys. Espero les haya sido de mucha utilidad y que hayan aprendido. Recuerden completarlo de la plataforma y pues nos vemos mañana. See you tomorrow, guys. Have a good night. Descanto. Good night, Michelle. Thank you, Michelle. Good night. Bye, guys. Have a good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Gracias por ver el video